¡Anda! Sé quién eres Vamos a hacer una versión así... De guay Una versión así de... Una canción... Tú no habrías hecho la primera que murió Yo tampoco, Nico No te hablaremos Suposible que ya no habías nacido No había nacido, pero estaba muy... Tú ya andabas Es... Una de las canciones que... La primera canción que me dio dinero Y las cosas que dan dinero Hay que recordarlas con cariño Y las cosas que no dan cariño Hay que recordarlas con dinero ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Hace frío, me dijo, sentada en el trampolín Yo en el agua nada vaciándome percibí Que si estés gritando, vámonos a rezar Silencio, no me hubieras dejado en ver No podría explicarte, como ella me mandase un mundo aparte Como te explicaría, que para amarla la lanza a la piscina Se vuelve, se vuelve, se vuelve a zangudir ¿Qué más puedo pedir? Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir En el mar las sirenas se volvieron zangudas No les dejo que mi tristina es lo que hay Y de cera, dame Platón otra vez He dejado de ser un niño para ser un hijo No podría explicarte, como ella me mandase un mundo aparte Como te explicaría, que para amarla la lanza a la piscina Se vuelve, se vuelve, se vuelve a zangudir ¿Qué más puedo pedir? Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir Vuelve, 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 vuelve He dejado de ser un niño para ser un hijo Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir Vuelve, vuelve, vuelve a zangudir ¡Aquí!